Tanto que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Conjura la luna hasta el amanecer Llorando pa' día Al llegar el día de esposar un calor Tendrás a tu hombre piel morena Desde el cielo broma, luna llena Pero a cambio quiero El hijo primero que lo engendras a él Que quien sufra en bola Para no estar sola Poco me iba a querer Luna quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata Que pretendes hacer Con un niño de piel Ah, 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 ah ¿Tú de la luna? Mi padre Canela Nació un niño Blanco como el lomo De un arduino Con los ojos grises En vez de aceituna, niño, al vino de luna Maldita su estampa, ese hijo es un gallo Y yo no me lo callo ¿Alguna quieres ser madre? Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plana ¿Qué pretendes hacer con un hilo de piel? ¡Hijo de la luna! ¿Alguna poder ser asombrado? Se fue a su mujer, cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo Y de muerte lo haré Luego se hizo un monte Con el niño en brazos Y ahí le abandonó ¿Alguna quieres ser madre? ¿Qué no encuentras querer que te haga mujer? Dime luna de plana ¿Qué pretendes hacer con un hilo de piel? ¡Hijo de la luna! Y las noches que haya Luna llena Será porque el niño Está de buenas Y si el niño llora Lenguará la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Lenguará la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Lenguará la luna ¡Hijo de la luna! Gracias por ver el video.